Y luego vamos a ir a un sitio muy especial, que por eso nos hemos acercado tanto aquí a Tokio, porque queríamos ir a ver un museo especial. Ahora lo veréis. Espectacular el sitio, nos ha encantado. Tenemos de todo, tenemos baños, bueno no, baños no, tenemos duchas, bueno tampoco, tenemos un grifo donde sale agua. Buenos días, buenos días. Bueno, son las seis de la mañana, nos hemos levantado como siempre, pero claro, como ayer nos echamos cerca de las doce, pues tenemos un poquito de sueño. Y está lloviendo, las previsiones daban que ya dejaba de llover a mitad de noche y han cambiado las previsiones, ahora dar más lluvia. Así que nada, hemos ido por las bicicletas, vamos a meterlo todo bien las alforjas, a cerrarlas bien. Y vamos a ir a un parque que estuvimos ayer cenando, que había un pequeño techo y estuvimos cenando bien, pues supongo que repetiremos para desayunar. Y luego vamos a ir a un sitio muy especial, que por eso nos hemos acercado tanto aquí a Tokio, porque queríamos ir a ver un museo especial. Ahora lo veréis. Pues hoy por la mañana hemos venido aquí al Museo del Bonsai de Saitama. ¿Y qué vamos a ver? Pues bonsai. Vamos a ver lo que hay. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es espectacular el sitio, nos ha encantado. Además nos han hecho una entrevista para Ana. En la aerolínea japonesa y nos van a poner la entrevista ahí en todos los vuelos nacionales e internacionales. Así que si viajáis a Japón el año que viene, no os perdáis la entrevista del museo del bonsai que salimos. Sí, pero es que estaba muy chulo. Nos habríamos quedado embogados un buen rato más. Ahora porque tenemos todavía 50 kilómetros por delante, el día está nublado, lloviendo, no vamos a llegar ni para atrás. No habrá que avanzar. Sí, son las 11 de la mañana, pero nos habríamos quedado horas porque te puedes quedar viendo un bonsai horas. Había bonsai de más de mil años. Bueno, ya lo habréis visto. Impresionante. Nos ha costado mucho. Y no es caro, costaba... 310 yenes por cabeza. 310 yenes, son 2 euros y poco. Sí. Muy bien, muy bien. Muy recomendable. Sí. No... No perdáis el museo de bonsai de Saitama. Eso. Muy cerca de Tokio. Sí, y volver en el día. Sí. Hemos parado a comer aquí en un pequeño parque. Desde que hemos salido del Museo del Bonsai hemos estado pedaleando. Lo malo de pedalear en estos lugares, que ya es ciudad, o sea, es otra ciudad diferente a Tokio, pero se junta una con la otra y se extiende en kilómetros y kilómetros. Lo malo de pedalear en estas ciudades es que hay muchísimas carreteras, hay muchas carreteras con muchos camiones, con mucho tráfico y tenemos que ir eligiendo qué carretera cogemos, cuál no, si hay arcén, si no hay arcén, la que va en dirección y luego, pues, si utilizamos la aplicación del móvil como Maps.me o Horus Maps, nos lleva por carriles bici que son muy pequeños o que están abandonados. No está muy actualizado y muy bien para aquí, para Japón. Supongo que porque tampoco habrá mucha comunicación. Igual hay una aplicación japonés que es la Bomba, pero estas no están muy bien. Así que nada, todavía nos quedan 30 kilómetros, son las 2, a las 4 y media se va el sol, el poco que hay, o la luz. Tenemos que pedalear y tenemos, no hay muchas más opciones, o echarnos a dormir en un parque como este, que tampoco, o echarnos a dormir en el camping, que al fin y al cabo, tampoco hay mucha diferencia. Bueno, la tranquilidad. La tranquilidad, que es lo que más se valora. Se valora mucho aquí, la tranquilidad. Llevamos un día muy largo porque hemos estado mucho rato encima de la bicicleta. Eran 50 kilómetros, pero claro, al ser gran parte en ciudad, había que estar mirando el GPS con el móvil, por aquí no, dar la vuelta, me he confundido, tal. Y es que se avanza muy poco, semáforos, pasos de cebra, se avanza muy, muy poco, encima no vas en línea recta. Tenemos mucho sueño. Tenemos mucho sueño, hemos dormido poco, hemos hecho muchos kilómetros y hemos llegado aquí a la zona de camping. ¡Wow! Camping espectacular, impresionante. ¿Qué es? Aquí, ¿eh? Este es descampado. Este es descampado del camping, ¿eh? ¡Jolín! Tenemos de todo, tenemos baños, bueno, no, baños no, tenemos duchas. Bueno, tampoco. Tenemos un grifo donde sale agua. Pero no hay, aquí. Sí, aquí. A 50 metros. En un campo de rodadio que esperemos que sea agua potable. Sí. Todas las comodidades del mundo. Que normalmente hay baños, lo que pasa es que como hubo un tifón hace poco, siempre que viene un tifón, por si hay inundaciones y tal, mueve los baños al otro lado de este montículo, digamos. Y como ya no viene nadie, pues no lo han movido. No, no los han vuelto a poner aquí los baños. Y eso, está el cielo nublado. En teoría, las predicciones no dan lluvia, pero bueno, ya sabemos lo que pasa. Tiene toda la pinta. Si dicen que no, no lo creeremos. Pero bueno, vamos a montar la tienda, a cenar y creo que hoy vamos a echarnos a dar raro a dormir. Ya, ya, ya. Pero ya, ¿eh? Hoy no hay ducha. Ni falta que haces, no, da igual. Y eso que hemos pasado frío. Pero tenemos otras prioridades hoy. Bueno, voy a descansar. Venga. 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 Gracias por ver el video.